Al igual que Disney, Warner también está de aniversario por los 100 años, y también decidieron celebrarlos con un cortometraje, pero a diferencia de Disney, estos tomaron la idea de celebrarlo usando la serie de Tinta y Dance Go, una de las series más odiadas de todo el internet. Cuando anunciaron el capítulo especial, este empezó a recibir burlas, pues mientras en el corto de Disney tendría a sus personajes cada uno con su estilo original de animación, vemos que los personajes de Warner fueron todos puestos en estilo animado, y hasta incluso al parecer utilizaron imágenes PNG de personajes para ponerlos estáticos de fondo, lo que dicen que se ve bastante mal, aunque de hecho no es el único especial, pues Warner incluso hizo una película sobre la historia de la compañía, y es que esta empresa no se dedica solamente a animación, pero al menos podremos ver a todos los personajes conocidos en un mismo lugar aunque sea en un especial de Tinta y Dance Go, lo que podría resultar bien de todas formas.